Desde hace décadas, la antigua hacienda de Chautla estaba en el olvido y perdiendo su riqueza arquitectónica por la falta de mantenimiento. Pero a partir de hoy, recuperará su arquitectura original. El gobernador del estado Rafael Moreno Valle dio el primer brochazo para iniciar con los trabajos de dignificación con una inversión de $17.735.000. La segunda etapa tendrá una inversión de $40 millones de pesos, es decir, estamos invirtiendo casi $60 millones de pesos para poder detonar esta zona. Los trabajos de restauración consistirán en adoquinar 800 metros del camino de acceso, iluminación, se consolidarán las trojes y pavimentos de piedra bola originales. Lo que es el casco de la hacienda, recuperaremos el espacio perdido por algunos desplomes que ha tenido y que todos ustedes conocen. Restituiremos la primera etapa de las losas catalanas, siguiendo los procedimientos tradicionales también autorizados por el INAH. Mantendremos el casco de la misma hacienda. Tendremos pintura en muros interiores y exteriores del casco de la misma. Se le dará mantenimiento a la red de drenaje y agua potable del casco de la hacienda y el castillo, se consolidará con una limpieza y pintura general en su fachada, por lo que el presidente municipal de San Salvador el Verde se congratuló con estas acciones que detonarán el atractivo turístico del lugar. Nos hacen mención de que próximamente, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se complementará el acceso en la autopista en el kilómetro 77, para que la gente que viene del Distrito Federal o la gente que venga del Estado de Puebla, tenga una mayor facilidad para accesar a este sitio. La antigua hacienda de Chautla cuenta con una extensión de 25 hectáreas, dos lagunas y un castillo estilo inglés. Antes estaba sectorizada efectivamente el IAPEP, quiero decirles que ya ha dado instrucciones para que se sectoricen la Secretaría de Turismo, porque no tiene nada que hacer en el IAPEP con todo respeto. Además, Moreno Valle anunció que dignificará la pirámide de Cholula, inaugurará un museo en Cantona y restaurará el antiguo convento de Huaquechula como parte de las acciones que buscan detonar los atractivos turísticos del Estado. Con imágenes de Omar Contreras, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.